¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, me llamo Juana Concepción García y vendo tener licuatoles de sabores, el licuatoles de piña, coco, natural y otros más, el tejate, lleva rojita de cacao, cacao, pizme y maíz. Es una bebida muy deliciosa. ¿Ya escucharon? Quiero mandar un segundo más especial a Ana Mari. ¿Cuántas generaciones estamos hablando de que se dedican a la elaboración del tejate? Estamos hablando de tres generaciones. Siempre se puede, siempre se puede. Siempre se puede dirigir a la nieta, por así decir, ¿no? Siempre voy a llamar a la hija, pero... Aprendimos una persona mayor que nosotras, pero es de tres. Tres, pero soy hija de la productora y de la productora. ¿Alguna experiencia que nos queda comentar, o una anécdota respecto a los fijantes que le he pasado directo? O que le he enseñado, ¿no? Pues muchas, son muchas anécdotas bonitas y a veces malas. Pero sí, hemos pasado por... Como ahorita en la Feria de la Salchicha, que es muy lindo. Pero así, como quien dice en la Feria de la Salchicha, que es una anécdota bonita. ¿Alguna lección de vida que haya tenido al dedicarse al tejate? Porque siempre, cuando nos dedicamos a alguna actividad, siempre nos cambia la vida, ¿no? ¿Le da un mensaje? ¿Algo que nos pueda comentar? No, pues yo de la escuela... Yo de la escuela al tejate, nada más. Hasta ahí. Se puede decir que se hubiera sido el tejate, ¿no? Eso, pero... Usted como hipoteca, ¿cómo le siente que se lleve a cabo eventos de este tipo, como de la Feria de la Salchicha? Porque de cierta manera se va a conocer, ¿no? Porque es este, Julio de Cresc.